Bienvenidos a otro vídeo de Trenero. Bueno, pues hoy se nos presenta la C2 de Aloda a Málaga en 4.46 y en 3 subletas. Vale. Ayer os dejé, bueno, os dejé la música hasta de Cade Free, que eso es una música de los principios. Pues vale, pues para este domingo tenemos otra canción. Cada domingo tenemos una canción mejor, porque si no, después el recuperatorio subiría muy rápido. Vale, pues nos vemos en el juego, así que nos vemos ahora. ¡Ahora! ¡Pum! Intro. ¡Suscríbete al canal! Vale, estamos aquí con la 4.46 y bueno, por principio esta unidad me encantó, o sea, me ha encantado y me encanta. No puedo decir nada más. Esas son las palabras de un trenero y estoy dispuesto al final del vídeo. Os dejaré un texto conforme he visto una cosa. Vale, pues adelante, trenero. Conduce hasta tu destino. Vale, hoy no hay nieve, hoy se acabó la nieve. Últimamente he estado con la nieve y esto de los caídos y todo esto. Vale. Ya estamos, otro fail. A ver. Tengo que volver a conectar el mando, porque el servidor del subleto no ha dejado de leer. Ahora. Vale. Lo que nos pone. Arranca la unidad, sube el pantalofo y quita el freno de mano. Tienen que entrar un regional y después salimos. Vale, pues vamos a abrir el motor. Sube el pantalofo. Vale. Y ya pues ahora vendrá la 4.60. Esta es una actividad de Francisco, así que le vamos a dar un saludito. Gracias por esta actividad que se llama la actividad de Reyes. Y donde tenemos nosotros a Lora, o sea, Málaga. Málaga, Málaga. Aquí no está. Ahí sí está por aquí. Málaga, Málaga. Está Lora, pero... ¿Dónde está Málaga? A ver, Móstoles, Fontana, Chativa, Málaga. ¿Dónde está Málaga? A ver, si no está por aquí. Sol, sol, sol. Madre mía. ¿Dónde tenemos al Málaga? A ver. Vamos a mirar en esta página. Y no. Su, Málaga. Pero no está Málaga. O sí. Está a Lora, que es donde estamos ahora. Pero, ¿Málaga? No, no está. El susto que me ha metido. Ahí viene la 470, o sea, no sé dónde tenemos. Vale, ponemos sin servicio y va, que chuta. A ver. Aquí llega la 470 y ahora ya te puedo salir. Vale, cuando recojamos a los pasajeros, saldremos. Esta actividad es de nuestro amigo Francisco, Francisco 10. Y luego, si algún comentario resulta que sale diciendo, he visto Málaga, que me diga un número. Vale, ya está. Sí, estamos en servicio. O sea, sin servicio. Bueno. A ver, compañero. Sin servicio. Ya está. Pero estabas haciendo un servicio. Ah, vale. No, espera un momento. Necesito quitar el freno, que esto es básicamente, lo tiene impuesto, pues, para eso, para que no se devuelva. Vamos a bajar un poco la cortina. Es que hace sol. Eso que dice que está nublo. A esta altura ya va bien. Vale. Hoy nos toca, pues, la C2. Vale. Va todo bien, va todo bien. Estaba comprobando que se estaba grabando, si no estoy grabando a lo tonto. Vale. Ahora toquí a pizzas, o pizarra, a la vía 1, a las 9 y 3 minutos. O sea, aquí 4 minutos. Pero hay que vigilar las velocidades. Vale, ahora me ponen a 50. En este túnel. Acá abrí esto. Vale, ahora sí que sí, que ya, pues, lo lanzamos. Vale, la siguiente estación es pizarra, así que, poco a poco, lo estamos haciendo. Vale. Haremos diferentes vistas, así, cambiamos un poco la cosa. A mí me gusta mucho esto de cambiar las pistas, cada estación, lo que sea. Pou, cambiamos de eso. Y continuamente, cogeremos y tenemos diferentes pistas. Pongo el puente, fijaos, o sea. Esta ruta es Málaga o Bobadilla, versión 3.0. Para quien diga qué ruta es, pues ya se ha dicho. Vale, vamos bien, bien, bien. No sé ya cómo debe ser. Venga. Vale, no hay unas velocidades que son buenas, así, para pillar mejores velocidades. Y eso es que vamos con una vía simple, ¿vale? Y ese simple, pues, no es doble, sino simple. Vía única. Y parece mentira de que, bueno, las 4.70 seguro que... Me han enviado un mensaje. Vale. A ver, ahora sí. Madre mía. Bueno, pues... A 5 kilómetros por hora vamos ahora. Y... Y en buena velocidad, porque, claro, la de... A 5 kilómetros. Ahora vamos a aflojar un poco. Vale. A ver qué tal. A ver qué tal hoy. O sea, hoy se nos presenta nublado. Aquí. Nublado en el juego. O sea, tampoco nos vamos a ver hoy. Pero bueno, es la cosa como tiene que ser. Tengo un modo este activado. Y no me gusta mucho, pero este, ¿vale? Lo que pasa es que no... No sé cómo activar el sistema... Este de los pitíos. El sistema CFA. Si se puede llamar así, porque... Seguro que tiene que haber un botón secreto por algún lado. El hombre muerto es una cosa y el sistema CFA es otra. Ahora el hombre muerto te paga el tren. Y el sistema CFA te avisa, te archiva los siguientes señales. Lo que pasa es que no sé por qué no se activa. O sea, seguro que habrá un comentario que me dirá. Se activa desde ese botón, desde el otro. Y luego yo lo pruebo. Resulta que nada. ¿Alguien marcaba la hora? No sé por qué no la marca. Bueno, aquí cada cosa a su ritmo. Eso sí que es verdad. Yo creo que hoy se grabe bien el vídeo. Porque ya no le dispongo de un programa que me desfragmentaba lo que son los vídeos y eso. No le dispongo de él porque, claro, usé un antivirus y lo he eliminado. ¿Vale? Y estoy jodido. Es lo único programa más bueno que he visto. Y que puede... Y puede eso. Ahí, venga. O sea que me desfragmentaba el ordenador. ¿Vale? Cada dos días. Y esos dos días, pues... Automáticamente, se... Se volvería a traer mejor y todo. Vale. Ahora viene a empezar las... Y a ver de que, bueno, me enrollo aquí, hablando y resulta que es eso. Y al final del vídeo os dejaré una cosa. He visto... Creo que lo puso... El sábado. Sábado por... Por la noche casi. Y Craftal, ya lo sabes. Si no. Que se lo he comentado. Y está contento. Creo que más de uno se podrá contento también. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Madre mía. Madre mía. Uy, qué está todo esto. Vamos a aflojarlo. Vamos a aflojarlo. Paso el nivel. ¿Dónde la cabeza que hay ese? Ojo. Estaba la señal y no me he dado cuenta. Como siempre. O sea, el trenero siempre se comen las señales y después dice. Vale. Tenemos ahí unos buenos vagones de papeles. Madre mía. A ver. Llegamos a tiempo. Como tiene que ser. Vale. Vale. No está al servicio, eh. O sea, ponen sin servicio. Igualmente hay que hacer el servicio. O sea, ponen sin servicio. Hemos llevado bien. Vale. Me pone que está bien. O sea, a la dos aquí. A la siguiente. Que es esta. Aljaima. La vía 2. Y esto es la vía 1, ¿no? Sí, la vía 1. O sea, una vía 2. La vía 1. Vía 1. Vía 2. Vía 1. Vale. Ah. Por el medio. Ya hice esta actividad. Pero sin... Sin el teco. Vale. Nos ha notado un teco. Vale. Vale. Ya pone que está correcto. A ver si podemos hacerlo bien. Por fin una actividad que me sale bien. Últimamente las actividades. Las que suben contrarreloj. También. No me salen bien. Vale. Porque llegamos un poquito más tarde. Porque las velocidades no están correctas. Por ejemplo ahora. Me llena a pum. Veis. Se hace la velocidad. Ya promueye a 100. Vale. Vale. Esto es una buena velocidad. A ver si. Con la actividad esta de Francisco. Que es la que te viene. Con la 4.26 de viajeros al tren. Te viene esta actividad que se llama los reyes. Del día de reyes. Y esta. Bueno. Al principio. Me ha gustado el circuitito que lleva. ¿No? Que es. De Alora a Málaga. En AC2. Me parece bien que es esta la línea que me pidieron por el Facebook. Que hiciera. Y hoy. Pues. O la enseño. Hoy. Eso va bien. Para tener muchas líneas. Y eso. Me gustaría que en los comentarios. Me dijierais que línea que digáis que haga. Y si está. Claro. Si. Si está. O no está. Porque si. No está esa línea. Por ejemplo. La de R11. La hicimos. O sea. La hice. Por el tema de que. Bueno. Es mi ruta de aquí. La más cerca que tengo. Porque pasa por Girona. Y entonces. Pues ya me la sé. ¿No? Hacer la R11. Y eso. Pero si os digo. De hacer. De Pro Bow. Hasta. Eh. ¿Cómo se llama esto? A salen más sanas. Más sanes. Más sanas. Pues si no se lo he entendido. Porque me hago así. Con esto. Y parece mentira que no debería ser cosas. Eh. Si hacer. Llego de Pro Bow. A más. De más sanas. Con la 4.46. Suplicando. Como si fuese una 4.47. Ese servicio. Va a durar tiempo. Vale. Lo tengo pensado. Vale. Lo tengo pensado. De Pro Bow. Empezar en Pro Bow. Hasta más sanas. Que es una última estación. Digamos. De esa ruta. Vale. De Pro Bow. De Pro Bow. De San Saloni. Pero. De momento. Dejadme lo que lo mire. A ver si se puede llegar. Un poquito más lejos. Vale. De la R11. Y. Haríamos. Pues. Un regional. Un regional. ¿Qué significa? Para otras estaciones. Vale. Eso me durará tiempo. Así que lo haremos en un directo. No mañana. Sino. Un directo el sábado. Y me voy a proponer. Eh. Poner nieve. O poner lluvias. O poner algo. Para el estilo. ¿No? El estilo de decir. Pum. Ahora. Ten cuidado trenero. Ten cuidado con eso. Con lo otro. No como el sábado pasado. Que hubo tsunamis y cosas de esas. Jeje. Luego. Pasó lo que pasó. Y. Bueno. Son. Unas aventurillas. De nada. De aquellas. Pequillas aventurillas. Pero bueno. Eh. Tengo pensado hacer eso. O sea. Coger. Y poner. Hacer un regional. A ver. Un regional. Con las 4.46. Ya sé que iremos bastante lentos. Por el tema de que no supera los 104 kilómetros por hora. Pero no. No os preocupéis. A ver. Se puede hacer. Se puede hacer. Igual. Lo que pasa es que con más tiempo. Requiere un montón de tiempo. Para llegar a las estaciones. Y luego resulta que si hacemos en un directo. Tiene que ser un directo bastante guapo. O el tema de que tenemos un montón de kilómetros por recorrer. Y que no se nos cuelgue. Tantas veces. Porque últimamente los directos se nos cuelga mucho el OBS. Tiene que detenerlo. Tiene que detenerlo. Lo pone. Y peta. Peta. Eso es la configuración de archivo de vídeo. Lo que sea. Ya se lo están comiendo. Pues no. Vamos a tener que renovar un poco el canal. El tema de directos. Y todo. Mañana haremos. Aún no lo tengo ni pensado esta semana. No lo tengo ni pensado ni nada. Hoy. Me he dicho. Tres subletos. O. Cote de strike. O sea. Ah no. Tres subletos. Porque ahora mismo estoy grabando tres subletos. Pero. Que va. Que va. O sea. Mi decisión. No ha sido esa. Es decir. Hacemos la C2. Ya que el viernes pasado. Tuvimos. El problema que es de la nieve. Que lleguemos a Lura. Trenero frena. Nada. Me la paso. Me la paso. Nada. Me la pase. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Me gusta esto. Nada. A la siguiente. A la siguiente si que es de sí. Vamos a pasarla. Nada. Hablando de temas y cosas así. Esto me pasa la olla y. Pum. Y me la salto. No tengo control. O sea. El control lo tengo a cero. El lunes. Día nubloso. Día nubloso. Bueno. Aquí hay lluvia. O sea. Aquí en Girona. Hasta todas las niñas. Viendo. Dice que mañana sale el sol. A ver si es verdad. Llevamos unos días. Bueno. Con. Con mal tiempo. Y esto. Bueno. El tiempo es lo que decide. ¿No? Cada día pasa. Cada día dice esto. Cada día dice lo otro. Y lo hagan. Me pone. A 130. Y los 3x2 se tiene que ir. Y me pone acceso de velocidad. Guay. Bueno. Pues. A esta vez si que vamos a parar bien. ¿Eh? Y ese es el último fallo. ¿Eh? O sea. El último fallo. El primero y el último. Yo pegue en esta. Y pongamos. Parar bien. Vale. 4 kilómetros. Pues nada. Eh. Aparte de. De esta semana. Estoy un poquito bloqueado. No sé. Que subiros esta semana. Así que. Eh. Como mucho. Será mucho. 3 segurator. Eso sí. Porque es la moda de ahora. El 3 segurator. Y no es trae ni nada de tal de eso. ¿Qué trae? Os debo el 3 2010. A ver si se puede grabar. Porque. Me acuerdo yo. Las últimas veces que pude grabarlo. Se me colgaba todo el PC. Me salía un error espantoso. Diciendo. No sé qué. No sé cuánto. Volver a reiniciarse. Salto un error. Pero bastante gordo. No sé si en la capturadora esta. Que chupa bastante. Ram. Lo que sea. Y trae solo de hora. Porque necesitan 4 gigas de ram. Y como tengo 6. Pues. El. El codificado. Se lleva. Un tanto. Y. Y. El rodador. Y se queda sin nada. Se haga un poco. Pero bueno. Cuando ya tengamos. Un buen PC. Entonces. Si que tendremos. Trance. Un poquito mejor. A ver. Vale. Las 9 y 10. Y. Tengo que llegar allí. A las 9 y cuarto. Pasa. O sea. Y 16. Y hasta aquí. O sea. Que. Vamos un poquito de presita. No. Las velocidades. Eso es lo que. Lo que da. ¿No? Cuando tiene más velocidad. Va antes. Llega al destino. Ahora. Está bien. Venga. Ahora. Y frenando. Esta vez. Sí. O sea. Tengo los tiempos de sobras. Son y 10. Y tengo que salir de ahí. A 16. Hay. Tiempo. Y si pasa el teco. Ahora. Mira. Lo va a echar una foto. El teco. Con la 4.46. Claro. Lo va a salir primero el teco. El teco. Claro. Tiene que salir. Pero al lado de la 4.46. Como debe ser. Creo que es en esta estación. Me parece a mí que sí que es esta estación. De que. Viene. El teco. No. Las campanillas. No. No sé. No sé. No sé. Había una estación que me dice. Sale una descristo de aquí delante. Y me dice. Ten cuidado que ahora te vas a un teco. Joder. Se me queda mal labio. Vale. Me parece a mí que es esta. A ver. Tiene que ser una estación en curva. O es esta. No sé. Vamos frenando ya. Ya que vamos entrando. Es esta. Es esta. Es esta. Porque me dice que la vía 3. Pasa un teco. Y como esta vez. Tenemos los vagones. Entonces sí que podremos verlo. Me acuerdo yo el día que la probé. Quise probarla antes de subirla en YouTube. Antes de eso. Y los vagones me parece a mí que. Que tunda. Que tunda. Que tunda. Vale. Vamos a frenarlo en la que ya. Ahora me tiene que salir el texto. Diciéndome. De que hay un teco que tiene que pasar. Vale. Vamos a frenarlo así. Vale. Las portas abiertas. Todo. Bip pam. Bip pam. Y todo. Y todo. Vamos a quitar esto. Bueno. A frenar el teco. Nosotros sin servicio. Nos vamos regalando a la gente. La gente. Uy. Un tren sin servicio. Abre las puertas. No pasa nada. Compañero. Tú súbete. Y el tren te guiará. Si va a dirección. Para Málaga. Pues. Súbete. Y te vas para Málaga. Sin servicio. Pero bueno. Vamos a tener que decidir. O sea. Al 16. Cuando sale el tren. Por eso está tardando ahora. En el tren. En las puertas. Veis que vamos bastante lento. O sea. Hasta 16. Aquí. Mantos de frío. Hace frío eh. Hoy. Fresquito. Como decía yo. A ver. Vale. Ya está. Vendrá ahí detrás el teco. Tenemos aquí. Nuestro pantagrafo. Chupando energía. Si no. No tendríamos aquí. Todo lo que tenemos que tener. El A036. El aquí es la. La A026. Y la tractora. La tractora. Es la. A070. Vale. Bueno. A026. A070. ¿Cuál era esta? A036. Amigo. Tienes que venir de atrás. Para adelante. Me parece que viene de atrás. Por el tema de. Ahora. Tienes que salir. Que el teco está a punto de llegar. Vamos a mirar el SELE. Que a ver por donde viene. Vale. Por aquí viene. Míralo. Fijaos. Fijaos que viene por aquí. Refleteco. Está aquí parado. No sé que está esperando. Pero. Vale. Pasada por aquí. Por aquí. O sea. Delante mío. Vale. Vendrá de ahí detrás. O de adelante. De adelante. De adelante. De adelante. Vale. Vamos a seguirlo de aquí. Ya que de eso. Vamos a mirar. Cuál es. Estoy paciente. Eh. Paciente que te coa. Vale. Que hasta. Tal minuto. No conduce. Vale. Ojo es una euro 4.000. A ver. Ahí está. Aquí lo tenemos. Que llegamos. Que llegamos. Fijaos que tengo. Una 373 Rambo. Creo que es. Vale. Y. Los vagones que tiene son. Son estos. Vale. Está hecho una pasada. Y esto lo que tiene que cruzarse conmigo. Madre mía. Está aquí preparado. Para cuando sea la hora. Pum. Venirse. Y el dios. No sé. Ya no puedo aplazarme más. Ya la barrera me impide. Entonces viene de frente. Vamos a esperar. A ver entonces. El teco este. Es bastante largo. Así que. Que no me va mucho a tardar. Ya que. La siguiente estación. Tengo que llegar. Ahí veinticinco. Ya. Ya he sentido que. Que está circulando. No. No. Se escucha como. Un brum brum. Viene. Viene. Hasta su hora. No va a cerrar las puertas. Vale. Tenemos un teco. Que entra la vía 3. Cuando termine de pasar. Hace el cambio manual. Para salir. Vale. Ahora viene el teco. Este teco como un pito. Estaba impaciente. Quería verlo. Ahora llegará por ahí. Dice que lo haga manualmente. Luego si llegamos tarde. Temprano. Si llegamos muy temprano. Es lo que nos ha pasado ahora. Que hay dos que está esperando. Y eso pues falla un poco. Y eso pues falla un poco. A ver a ver. A ver si me impresiona ahora. A ver si me impresiona. Voy a hacer el semáforo en rojo. A ver si me pasa el nivel. A ver si me pasa el nivel. A ver si se ve. A ver si se ve. Ahí parado. No veáis. Lo lindo que diga. ¿Dónde puede estar ahora? Está aquí. Ah ya viene. Ya viene. Mira todo hostia. Viene todo follado. Viene todo follado. A toda mecha va. A toda mecha. Pero oye. Cuando llegue aquí. Ya iré más despacito. ¿No? Porque. Tiene roja el desvío. A no sé que me coma. Uf. Con la Rambo. La Rambo es bastante fuerte. O sea. Lleva el. Ya como un americano. Lleva la próxima plataforma. A la delantera. Y venga. Todo lo que se ponga por el medio. Pa. 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 Venga uno fuera. Y otro. Y otro. No para. Ahí viene. Ahí viene. Madre mía. Ya ves que. Viene todo follado. Y ahora. Va. Más tranquilo. Se desvía por la vía 3. O sea. Por aquí delante. La alumbramos con nuestros luces. Y ahí también. Y ahí también me alumbra. Nos alumbramos mutuamente. Y ahí va. Ya. El teco. El teco. El teco. Vale. El teco que estamos aquí esperando. Vale. Ahora sí. Ya vamos a pasar el teco. Así que ya nos vamos a pasar las sorpresas. Vamos. A lo mejor. El teco. El teco. El teco. Pues esta actividad. Tiene estas sorpresas. De que. Llega a su estación. Y automáticamente tienes el teco ahí. Esperadlo. Esas son las sorpresas de. De Francisco. No nos ha dejado aquí un teco. Y venga. Espero que vea este video. Ya que es su actividad. Y está muy bien. O sea. Le doy un vuelo. Ya que. Bueno. José nos está seguro que haciendo alguna actividad también. Y para el José lo tengo resolvado para un directo. Eh. Los jueves. Hace tiempo que no me escribe. Pero seguro que. Pues el trabajo que tiene. Tiene mucho trabajo. O sea. Le consume bastante tiempo el trabajo que tiene. Y. Resulta que. Que hace actividades cuando él puede. Y yo pues. Yo ya estoy esperando a los actividades. Seguro que. Me seguirá igual. O sea. Estaremos ahí. A pincho. Y bien. Ya dije de que iba a hacer. Eh. Diferentes vistas. Y resulta que no me he dado. No me he dado ni cuenta. Así que. Vamos a echarle una foto. Para la miniatura. Vale. Vamos a echarle una foto. Vamos a echarle una foto. Dos. Tres. Tres. Estaciones. Estaciones. Ahora viene. Campanillas. En tres kilómetros de aquí. Luego. Eh. Los Prados. Y luego ya la estación de Málaga. Málaga. Que te quiero. Málaga. No sé. No sé si vamos a durar una hora y pico. O así. En esta actividad. Ya sabía yo que las actividades duran bastante. Y luego el vídeo. A ver cuánto se sube. Porque claro. Si es una hora. Me dura bastante. El subirse. Pero si lo recorto. Y todo eso. Eh. Se olvida mucha información. Ya sé. La apaga todo. Es como siempre. Y ya está. Ahí. Ahora veis. Vamos a más oscuros. Ahora veis. Se enfoca más. Esto menos. Temos esto aquí. Eh. Bajado. El tema de. Tener aquí. A ver. A dos kilómetros. Tenemos aquí el eso. Ojalá. Ahora me pica todo. Y cuando me pica. La mosquilla. Es algo. Es algo. Qué es. Tanto. 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 Está bien. El ganador. Me está picando. La publicidad. Bueno, no pasa, no pasa, porque no pasa. El momento de tener lo último que os voy a dejar es un barragazo que he recortado de mi ejércoles al tren y resulta que ya os dije os he dicho en este vídeo que a kraftal les ha parecido una buena idea pero hay que esperar hay que tener paciencia vale y están con otro proyecto ahora pero este proyecto saldrá en fechas navideñas del 2017 al 2018 que hará al último del vídeo antes de entrar en Málaga, o sea después de Málaga y toco la actividad de todo esto os enseñaré lo que pusieron, seguro que la mitad ya lo sabéis, lo habéis leído, habéis estado comunicados pero yo lo comunico igual resulta que Pascu, que es el administrador de ejércoles al tren, puso un mensaje sobre que será lo siguiente de la cuarta 46 vale, y es la cuarta 47 luego os enseñaré su hilo, vale, el hilo que lo puso y pica curiosidad de que las navidades que viene, los reyes de la navidad que viene traerán entre su lector la 447 con dos sublibrias y me parece a mí que harán incluso el coche del plataforma de movilidad reducida bueno, eso es un suponer, o sea, me parece a mí que en todo este año tendrán suficiente tiempo para hacer esta unidad ya que ya tiene la física de la cuarta 46, ya solo meterlo en 447 pero bueno, poco a poco, vale, no hay que meter prisa ni nada solo que están en ello y ya saben de que la continuabilidad de la cuarta 46 es la cuarta 47 y listo, o sea, solo falta ver sus proyectos y todo esto y poco a poco va saliendo las cosas vamos a seguir esta acción que es los Prados así que no me trata aquí vámonos al menos estamos disfrutando bastante de esta unidad de la cuarta 46 y luego cuando salga la cuarta 47 ya me uniré, o sea, uniré la cuarta 46 con la cuarta 47 para no ignorarla vale, tenerla rolaje incluso cuando esté la cuarta 47 si por ejemplo en la cuarta 47 tengo la original, atrás tendría la cuarta 46 original delante tengo la sebi pantón de cuarta 47, atrás sebi pantón de cuarta 46 luego delante tengo Ruralías de la cuarta 47 y atrás tendría el propotipo de la cuarta 46 ya está, o sea, así, y iremos para atrás y adelante y atrás y adelante y atrás y adelante da igual, es la misma unidad lo que pasa es que uno va a 100 y la otra pues llega a 120 incluso me parece que llega a 140 meh, ¿no? meh 120 por ahí, ahí va bueno, está bien, ¿no? 120 son unidades de cercanía bastante queridas en España porque siempre han aportado una línea de cercanías que para eso están también regionales que gustan ahora pero está muy bien, está aparte que yo viajé una vez una ida y vuelta en 4.47 de aquí de Girona a Ciudad de al lado, que es Fournets, que hacían la fiesta del tren y yo fui hace tres años tengo que volver otra vez este año a ver si coincide bien y cogemos pues con la familia y todo esto e iremos a la fiesta señores viajeros, debido a causas técnicas, el tiempo de llegada a las estaciones será superior a la habitual disculpen las molestias vale, nos queda un minuto y son tres kilómetros vamos a meter un más de caña a ver este ya está pan o sea, 25, 28 en, en, bueno, ¿cuántos kilómetros habrían? no sé para los probados y esto y la otra nos van ahí abajo ya nos lo están enseñando pero vamos mal de tiempo, ¿eh? a no ser que hagamos algo y lleguemos ahí en un ping-pong luego para recoger pasajeros en la estación de Málaga no nos dice tiempo ya, ¿para qué? ya, ¿para qué? y son 6 kilómetros igual que en los platos qué cosas, ¿eh? 9, 28 y solo las 9, 28 no creo que lleguemos ni frenemos ni nada llegaremos tarde tarde porque en la otra estación sí que he entrado bien hay 25 bueno pues yo he estado cercano a Málaga ya Málaga por la costa y esto 28 llegaron justos, ¿eh? justitos y me parece a mí que incluso faltarían pocos segundos para entrar hay 29 vale 28 un kilómetro y medio poquito, poquito poquito, poquito bueno y se desvía es que vale o sea que se desvía mamá si se desvía mamá es que ya ven o sea pone vía 6, vía 2 no me he fijado no me he fijado una vía 2 vale ya hay 29 o sea me ya me sale con un mech vale ya vamos frenando encima la del está un poquito lejos el mío está lejos y el de la izquierda está más juntito vale Málaga no sé si está en el panel de destinos me parece a mí que está pero no me he fijado no he visto solo que algunos se me van ahí mira no ha visto ahí Málaga vamos venga vamos vale vale ahora sí que ya pues ya para mala vale ya tenemos aquí la señal en rojo a ver por qué será está en rojo no entiendo no te tenía que venir ninguno ¿no? ni un tren por enfrente ni nada vamos a mirarlo mientras está y cargando vale me ponen verde este viene un tren por detrás no me viene un tren por detrás me están rodeando a mí me están rodeando vale ya sé por qué me sale que Málaga no tiene número para llegar porque seguro que me están trolleando ya vas a ver por qué vale a ver está todo recto a ver si está la cosa aquí porque me sale la señal en rojo no entiendo bueno nosotros la cruzamos si vemos que de eso a ver vamos a no no podemos avisar nadie nada otro mech que cosa más rara si no hay ni un tren por el frente ni nada no sé por qué me sale en rojo y si hubiese aquí pues el de Yamaha me parece me parece a mí que no otra 446 semi pantón están guapas o sea viéndolas así con el tema de verlas mola luego ahí está el depósito vale ahí está el depósito ahí lo tenemos ahí 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 donde vamos a sacar la 447 lo que pasa es que aquí en el simulador aún no la tenemos pero hay un chakra con la cota 47 esa la del depósito es esta ahí está tiene que manejar una semi pantón y vanla hasta ese estilo no sé tiene que haber otra actividad donde resultamente estaría dispuesta vale vamos a hacer su velocidad ya lo estoy viendo porque el maquinista tiene ganas de irse a comer a 60 madre mía vale vamos a ver claro es que si en una estación terminal es normal pero madre mía a 60 vale luego se pone 80 a la siguiente señal está por debajo de 60 vale ahí que tenemos ah vale está a 446 me parece a mi que tenemos que haberla esperado me parece no sé me parece a mi que tenemos que haberla esperado a que se se fuera pa no tiene foco delantero solo tiene las luces el A057 que no soy eh es el compañero este compañero que que resulta que habéis dado las puertas ahora hemos visto como bajaba la gente ahora que hablo superado ah me ha contaminado tiene la luz bastante potente la de atrás la luz bastante potente eso mola las luces de cola me encantan me gustan dirigidas y eso a ver ¿lo veis? me parece a mi que fue eso era de coger y esperar esa 446 de la que saliera pero cuando tampoco me han dicho nada yo he tirado a ver si no me dicen un patagrafo o sea un patagrafo un escritor diciendo tienes que esperar que pase tal cosa hombre yo tiro básicamente fijaos fijaos la 470 aquella aquella si que está parada ahora se carga Málaga la estación de Málaga esto se tiene que ponerse así para que no se pinche y la pincha a ver vamos a arrojar esto uff madre mía es aburridísimo que llega a ser eso me pasa estas cosas y no entiendo por qué ahora sale esta vale ya si que si que ya se lo vamos a poner en el verde a 30 ¿hay visto a 30? uy 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 pero me ha quedado que da poco me ha quedado poco si a 30 básicamente no podéis hacer vea 300 a 446 vale que no llegue a 300 pero para toda la estación no hay que ir a 300 jajajaja luego normal que haya accidentes ferrovarios es que es normal si ponen a 300 en una estación terminal es normal que haya accidentes pero bueno ya va bien que vayamos a 30 en una estación terminal vamos aflojando y ahora ya pues aflojamos vale vale vamos aflojando vamos bien madre mía vale 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 ahora sí que sí que ya a 30 y vamos a 31 a 31 por aquí abajo a ver Nada, me estás haciendo los señales y hay que atenderlo, pues es que estoy aquí concentrado bajando y subiendo las velocidades, a ver, 31, ahora sí que sí que ya, pues a pincho, a ver, voy a girar ya un poquito, ya voy a dejaros lo del tema de, vale, lo siento si voy bastante lento, o sea, es lo que me ha puesto y la última vez me arrepentí de no coger las señales de velocidad a pie de cañón. Y ahora mismo estamos ahí fijándonos que no lo pase de 30, vale, y ya pues entramos en la estación de Málaga, abrimos esto, venga, ya está. Y ahora el maquinista se podrá ir a comer, y bueno, ya hemos llegado al destino, aunque ponga sin servicio, pero obviamente ya sabíamos nuestro destino, la gente también lo sabía, por la información de Renfe, los paneles y todo, ya pues se nos metieron en la cota 46, donde debe ser, a no ser que ahora encuentre Málaga, a no ser que lo encuentre a último momento, ¿no?, pero ya digo yo que, bueno, la cosa como tiene que estar. Nos pagamos por aquí la marquecina, antes de entrar la marquecina, y ya pues dejamos salir los consajeros, a divertirse. A ver, a, tu escenario está incompleto, y a, madre mía, yo no sé cómo hacerlo. Madre mía, el escenario incompleto, y luego resulta que yo le he dicho que ya lo sabía. Bueno, pues ya, nos vemos mañana, mañana se lo que he sacado un directo, ya he colocado minutos, como ya digo, y no sé que voy a hacerlo, eh, las ideas de esta semana no las tengo, o sea, esta semana va a ser, ya que llega a hacer tres subletos. Todo el escenario está incompleto, si ya lo sé. Vale, pues ya hemos hecho la bromilla, así que, le vamos a la X. Ah, madre mía, se me va al ojo, eh. A ver, vamos a la menú principal, vale, ya que le da mucho mal, eh, es normal, eh, eh, que el desvío, eh, el desvío se me ha descruzado la estación, le hemos traspasado, luego la otra por, por tener todo el tema este, y ahora os pongo la imagen. Vale, eh, la cuadra 47 está proyectada a celda, pero ahora estamos, o sea, por ahora nos estamos centrando en otros proyectos, que se dejaron poco aportados para, dedicados plenamente a este, para conseguir publicar, publicarla en fechas navideñas. Pues, toca esperar un poco hasta ver novedades, vale, eh, puede ser que el mes que viene o así, supongamos de que empiezan el nuevo modelo de la 447 para tres subletas. Vale, pues, nos esperaremos novedades, yo os seguiré a pie de cañón, y os iré informando, igual que a la 4.9, eh, y varios proyectos que tienen ellos, los mediadores, nos dejan aquí el hype, y ya pues nos veríamos mañana, en un directo, os pongo aquí una música, a ver si me deja, si no, no, no me deja. Bueno, vale, nada, os dejo oscípicos, adiós, hoy ya estamos de vuelta, en el canal, bajo. Vale, vale. Música Música